Venezuela corre el riesgo de quedar aislada después de lo que sucedió con las elecciones del pasado domingo en las que muchos países y fundamentalmente de Latinoamérica están denunciando que hubo fraude. Bueno, por esta razón es que Maduro, el presidente de Venezuela, ha decidido retirar su personal diplomático de siete países. Atento con esto. Venezuela ha tomado esta medida, de acuerdo a lo que argumenta, en respuesta a las presiones y sanciones internacionales porque hay muchos países que están denunciando esto y considera que esta acción es necesaria para proteger a sus diplomáticos y ajustar su política exterior frente a las tensiones actuales. Bueno, dentro de los países afectados, que retira la diplomacia Maduro, está la República Argentina junto a Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Pero atento con esto porque esta retirada podría deteriorar aún más, obviamente, las relaciones diplomáticas que pueden influir en la cooperación internacional en varios temas, no solamente en el político. Por ejemplo, esto se desata de las declaraciones que hizo en las redes sociales el presidente de Argentina, Javier Milei, el lunes, porque denunció fraude, aún sin tener pruebas, porque todavía no había pruebas, y escribió, los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo. Además, el mismo domingo, cuando tampoco se conocían los resultados oficiales y ni siquiera estaban las bocas de urno, la canciller, Diana Mondino, sorprendió a la comunidad diplomática llamando a Maduro a reconocer su derrota. Esto lo hizo el mismo domingo, ¿no? Por esto, aquí, la sanción de Maduro a la Argentina, porque dice que los ciudadanos extranjeros en Venezuela podrían enfrentar dificultades adicionales debido a la reducción de personal diplomático, especialmente en aspectos relacionados con servicios consulares y asistencia, ¿no? Esta es una de las consecuencias que podría traer esta determinación del gobierno de Venezuela. Bueno, recordamos que el lunes el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que responde obviamente al gobierno, lo había proclamado oficialmente como presidente a Maduro en esta segunda reelección por seis años, después de que el domingo por la noche se habían difundido los resultados que daban al mandatario la victoria electoral con el 51% de los votos frente al 44% de los obtenidos por Edmundo González. Esto de acuerdo a la información que daba el propio gobierno. Sin embargo, González, que es opositor desde la coalición, denunció que había fraude, que habían irregularidades en el proceso de conteo. Bueno, esto es lo que ocurre en Venezuela. Habrá que ver en qué termina esto con las relaciones internacionales del país caribeño.